¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estoy en directo? Para avisar, esto es un poco lioso, para avisar de que vamos a mover la plataforma de directo a Twitch. Todos los directos se van a hacer en Twitch con el Dragon Ball versión de PC a 60 frames y vengo a comentaros cómo se puede conseguir, cómo se puede hacer esta misión de forma lo más rápido posible. La misión de la tortuga, que realmente es bastante difícil. Vamos a realizarla ahora, así que todo el mundo, si me puede seguir en el Instagram oficial para ver todas las fotos y el Merchant como esta camiseta, o me puede seguir en Twitch, pues ahí nos veremos en directo. Vamos a hablar con la tortuga, porque la tortuga realmente es un poco complicado esto. Os voy a explicar un poco cómo funciona la misión, ¿vale? Vamos a hacer esta misión de forma, bueno, lo más rápido posible, ¿vale? La tortuga se ha quedado sin comida y tenemos que ir a conseguir comida para la tortuga. Es un poco complicado esta misión, es un poco hacerla... hacerla es un poco complicado, porque la comida está repartida por un montón de sitios. Hay que coger tomate real, hay que coger arroz y hay que coger huevo. El arroz y el huevo, hasta ahí bien, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero el problema viene con el tomate real, ¿vale? Viene con el tomate real. Hay un agricultor en las montañas del sudeste que te proporciona el tomate real. De arroz no tenemos mucho. Por el tema de arroz no os preocupéis, porque lo podéis comprar en cualquier tienda. Yo, en este caso, no tengo suficientes cenis como para comprarlo, pero me voy a ir a... Me voy a ir a... al sudeste. Montañas del este. Vale, las montañas del este eran por casa de Son Goku. Por ahí eran, ¿vale? Te vas a la casa de Son Goku, ¿vale? Como digo, es la misión secundaria más difícil que hay en... o que me parece a mí en Dragon Ball Z Kakarot por el tema de que pierdes mucho tiempo y demás. No hablo de misiones principales, ni hablo de nada que tenga que ver con la historia, con la línea de la historia, sino que esto es algo más temporal. O sea, son misiones que son completamente difíciles. Entonces, os voy a enseñar dónde salen los ingredientes de esta misión y lo voy a hacer con vosotros en este vídeo para que lo veáis. Si os sirve, darle al botón de like y, por supuesto, acordaos de que me podéis seguir, lo repito, en Twitch, donde hacemos directos todas las noches. Ya somos casi 8.000. Somos, bueno, casi 7.500. Somos 7.160. Bien, llegamos a las montañas del sureste y vamos a hablar con un agricultor, ¿vale? Un agricultor que en un principio es el que se ocupa de darnos, de entregarnos el tomate real, ¿vale? El objeto más difícil es el tomate real. Los demás los podéis comprar, pero el tomate real es el más difícil. Vamos a hablar con el agricultor antes de que venga algún personaje. Vamos a decirle, pues bueno, pues que queremos un tomate real y, bueno, él nos va a pedir a cambio del tomate real que le demos un pescado muy energético, ¿vale? ¿Cómo se consiguen los pescados muy energéticos? Cuando llegamos a esta fase de la misión, a esta parte de la misión, te quedas un poco bloqueado porque dices, ¡Ostras! ¿Dónde consigo yo el pescado energético? Pues muy bien, el pescado energético se puede conseguir en diferentes zonas. Vamos a enseñaros una de las zonas donde yo consigo el pescado energético, ¿vale? Como veis, el objeto debe estar aquí. Vamos a ver cuántos tenemos. Pescado energético... Pescado energético. Tengo 17, ¿vale? No sé si era el pescado energético o pescado energético gigante, ¿vale? ¿Dónde se consigue este pescado? Bueno, pues muy sencillo. Si hablas con el chico, bueno, es que ahora sí hablo con él y yo creo que me lo va a cambiar, pero el pescado energético suele estar, si nos vamos al mapa, ¿vale? Si nos vamos al mapa y le damos al cuadrado, mostramos la información, pescado muy energético. Creo que es el pescado muy energético, ¿eh? Vamos a probar con el pescado energético, pero si no, el pescado muy energético. Vamos a hablar con él. El pescado muy energético... Materias alquilibles, ¿veis? Perfecto, ahí salen todos los materiales que se pueden adquirir. En cada zona, es decir, carne dinosaurio magra, aquí no está la carne, está la carne de bestia. ¿Dónde puedes conseguir este pescado? Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a hablar con el agricultor por si es el pescado energético. Vale, nos dice que si vemos pájaros, sabremos que cerca hay peces. Solo tienes que zampollirte ahí y encontrarás alguno. Bien, este personaje es un poco tocanarices, por así decirlo. Si os vais a esta zona de pesca, no vais a encontrar ningún pescado, ¿vale? Si vais aquí, no vais a encontrar ningún pescado. Vas a encontrar cangrejos y cositas de estas. ¿Cuál es el mejor sitio para mí, para pillar el pescado energético? Yo siempre me voy... Aldea Loaco, por ejemplo. Aldea Loaco va muy bien para pillar los pescados energéticos. ¿Cuáles son las palomas? Que esto normalmente lo solemos mirar en los vídeos, cuando hacemos una misión y no sabemos cómo hacerla. Solemos fijarnos en las palomas, son muchas, es una... Pues están casi pegadas en el agua, las palomas. Ahora lo vamos a ver y aquí vais a poder comprobar cómo puedo coger el pescado energético. Como hay un truco en el cual podéis cambiar de mapa y volver y siguen los objetos, es decir, los objetos se regeneran, por así decirlo, vais a poder coger los ítems muy, muy, muy rápido. Para mí, la mejor zona es la que os voy a enseñar ahora mismo, que la verdad es que funciona bastante bien y es una zona que a mí me va muy bien. Cuando llegamos a esta zona, nos vamos aquí. ¿Vale? Nos vamos aquí. Voy a pillar esto, que son almejas, creo. Perfecto. Todos los materiales que podéis coger en Dragon Ball Z Kakarot, adquirirlos. Porque luego a lo mejor a lo largo de la historia os lo pide, o queréis hacer algo, o queréis completar algún trofeo, y nos sale. Bien, este chico habla sobre los pescados energéticos. ¿Ves esos pájaros que vuelan ahí? Me zambullí, justo debajo encontré un pez muy energético. Pero el condenado se escapó. ¿Veis esos pájaros? Ahí están los pescados energéticos. Lo único que tenemos que hacer es zambullirnos e ir a las luces amarillas que estáis viendo. Tengo ya tres pescados, cuatro, cinco, seis pescados muy energéticos. Lo único que tenéis que hacer es ir por aquí, como estoy haciendo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y mirar a ver si hay algún pescado más. Normalmente no suelen haber muchos pescados muy energéticos. Pero como ya digo, las palomas han desaparecido y lo que vamos a realizar ahora es un cambio de mapa. Nos vamos a ir a Corporación Cápsula. Y después de ir a Corporación Cápsula vamos a volver otra vez en la zona. Vamos a volver para que veáis cómo se han regenerado los pescados muy energéticos. Y solamente tenemos que ir a hablar con el agricultor y darle los pescados muy energéticos. Nos dará el tomate real. Podremos completar la misión. Y nos podremos ir tranquilamente a continuar con nuestra historia. Que es lo que a mí me gusta hacer y es lo que a mí, pues en Dragon Ball Z Kakarot, hay que hacer. Realizar todas las misiones secundarias y toda la historia para que no os dejéis ninguna. Con la nueva actualización podéis... Con la nueva actualización perfectamente podéis coger la máquina del tiempo y volver atrás. Pero si queréis completar el juego bien, lo que recomiendo es que completéis todas las misiones secundarias. Con el tiempo pertinente. Utilicéis el tiempo, utilizéis las misiones, lo utilizéis todo. Lo que esté en vuestras manos para tener una experiencia de Dragon Ball Z Kakarot. Pues evidente y una experiencia bonita, que es lo que la gente quiere. Una experiencia bonita en Dragon Ball Z Kakarot. Bien, vamos a volver a la zona y ya con volver dos veces, yo creo que ya estaría. Si por lo que sea en esta zona no se regeneran los pescados, nos iríamos a otra. No pasa nada. Nos vamos a otra donde hayan sitios para pescar. Pero para mí esta es la zona más importante. ¿Veis? Están las palomas ahí otra vez. Bajamos. Perfecto. Yo creo que ya tengo el pescado muy energético, ¿eh? Te diría que ya lo tengo. Te diría que ya lo tengo. Pero como no lo sé, porque si no te mentiría, nos vamos a objetos. No tenía ninguno, lo habéis visto en el vídeo, ¿eh? Pescado muy energético. 11. Ya estaría. Ahora yo cojo, abro el mapa. Me voy. La casa de Goku creo que era. Me voy a la casa de Goku. Me voy a cambiar los pescados por el tomate real. Ya lo tenemos y ya sabéis dónde salen los pescados muy energéticos. Y directamente lo que vamos a hacer es... ¡Epa! Se me cae el mando. Lo que vamos a hacer es ir a vender un poco porque no tengo arroz. Y pillar un poquito de arroz. Y ya está. Volveríamos a la misión. Hablaríamos con la tortuga. Le diríamos que... ¿Para qué nos hace hacer la compra? Y nos molesta. Porque tenemos que ir a matar a Freezer. Pero... Directamente lo que haríamos sería... Pues eso. Pues... Completar la misión. Y yo creo que esto os puede ayudar y os puede servir. Creo que os puede servir como guía. Porque yo al principio cuando hice esta misión... Me costó lo suyo y... Y estuve... Pues estuve buscando cómo se hacía la misión. Pero bueno... Lo conseguí. Y ahora mi misión es enseñaros a vosotros... Cómo se hace. Cómo se completa esta... Esta misión. Porque la verdad es que... Es un poquito complicada. La verdad es que sí que es un poquito... Complicada. Vamos a hablar con el campesino ahora. Y el campesino nos va a dar efectivamente... El tomate real. Porque si no le voy a meter un puñetazo. Perfecto. Le das 10 pescados y te da un tomate real. ¿El trueque? Pues bueno... El trueque no es muy bueno. Sales perdiendo tú porque le has dado 10 pescados... Y él te da solo un tomate. Pero bueno, oye... La misión te pide eso. Oye... La misión me pide eso. Pues lo hago. Y ya está. No hay... No hay más historia. Entonces ahora vamos a ir a la ciudad. Porque nos queda arroz. Huevo y todo eso tenemos. Pero arroz no. Entonces vamos a ir volando por los aros. Perfecto. Y vamos a pillar el arroz. Que la arroz está por aquí. Vamos, tiene que estar por aquí. Aquí no. Vale, aquí. ¡Epa! Tiene que estar aquí. Vamos a vender algo. ¿Ves que vamos en el ejército? No lo necesitamos. Trigo rosado. Vamos a venderle trigo rosado. Yo creo que con esto... Con esto vamos bien. Vamos a comprarle arroz. Ahora para que no tenga arroz. Vale, sí que tiene, sí que tiene. Compramos cinco. Vale, ya lo tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a la... A la Kame House. Y misión completada. Esta misión es un poco tediosa. Creo que es la más difícil para mí. La que más me ha costado por el tema de los pescados y tal. Y la que... No voy a decir que menos me haya gustado. Pero sí que... Me ha fastidiado bastante realizar esta misión. Y... Y es una misión... Complicadita donde... Donde... Vaya tela, eh. Vaya tela. Pero bueno. Se puede completar fácil. Se puede completar sin problemas. Se puede... Se puede completar, de hecho. Se puede completar. Y es una misión que, bueno, que... Que está ahí y que... Y que se debe de hacer. Es que se debe de hacer. Para completar todo el 100% del juego. Si queréis tener un... Un porcentaje alto. En... En cuanto... En cuanto a historia. Vamos a hablar... Con la tortuga. Y efectivamente... Nos va a meter todo a la charla. Has entregado todo lo requerido. La, 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 la. Completada. Misión completada. Nos hemos llevado un montón de experiencia. Nos hemos llevado dos de arroz. Pasta de alubias. Filete graso. Caracol. Medalla. Ya hemos completado la misión. Y tenemos una misión secundaria más. Completada. Además nos han dado la medalla de la tortuga. Ya estaría. Es que ya lo tendríamos, gente. Ya lo tendríamos. Por eso es importante realizar misiones secundarias. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Lo estoy grabando en directo. Con lo cual creo que es la primera vez que hago esto. Y no sé si lo voy a hacer más veces porque es un poco raro. Y nada, ya sabéis. Podéis seguirme en Twitch como siempre. Podéis suscribiros al canal de YouTube. Pero sobre todo seguirme en Twitch y en Instagram. Que lo tenéis en la primera línea de descripción. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.